pues hoy le traigo otro videíto yo sé que se los he hecho muchas veces pero ahora se lo vamos a hacer otra vez ya que a veces tengo comentarios que vuelva a ser el vídeo y si me lo dice si me lo piden se lo sigo haciéndose a 1 2 3 4 5 veces ahorita son las 5 de la mañana vamos a empezar a picar pales cuando tú entras en la pistola te manda a veces a bajar paletas que le llaman let down a veces picar pales cuando es let down para tu bajas paletas del nivel 6 para el nivel 1 para que la gente que anda con los pales jack puedan picar ustedes están allá todos todos están allá platicando bueno pues ahora yo les voy a enseñar cómo es el procedimiento para nosotros picar pales o bajar pales al primer nivel lo primero que tenemos que hacer es poner tu username cada trabajo te dan un número de empleado ok yo voy a poner mi número de empleado ahí está, le pongo mi password y ahí está aquí en este proceso te piden una localización que puedes escanear el rack escanear el rack yo voy a usar el ardi si se rd vaya aquí dice rd ahí está mira ahí está dice rd enter enter y automáticamente te sale el menú aquí te dice aquí te dice inventory menu receiving menu shipping menu production menu lo que nosotros vamos a buscar es lo que nosotros vamos a agarrar es el número 9 vamos abajo el número 9 y aquí ya te mando a picar unas localizaciones y pick brother a kr236 lo pueden ver kr236 ahí está le damos enter o es un pallet pick cuando te printea un label quiere decir que es una paleta para orden si queremos ir a picar aquí te dice orig pick vieron arriba te dice orig pick 1 día, 1 día canalito 2 día canalito ok así que vamos a ir a traer la paleta a la kr236 vamos para allá y let's go let's go bueno como les dije estamos en la KR 23.6 esta es la KR miren 23.1 23.2 23.4, 25, 23.6 vamos a bajar la paleta que esta hasta ahí arriba en el numero 6, el nivel 6 cuando te dicen KR 23.6 el ultimo uno el ultimo numero te dice en que nivel es es el ultimo nivel de hasta arriba vamos a bajar la paleta y le sigo, seguimos con el siguiente proceso asi que vamos a darle y let's go bueno pues ya llegamos a la KR 23.6, aqui esta la KR 23.6 el 23.6 quiere decir que es el nivel 6 el ultimo de hasta arriba ok ahi esta un parcial no se cuantas cajas me pide me pide un carton ok, solo vamos a ir a bajar eh, cuando te pide el nivel 6 quiere decir que es el nivel hasta arriba eso seria nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 y nivel 6 vamos a bajar la paleta y ahorita seguimos con el siguiente procedimiento bueno pues aqui ya tenemos la caja la caja que me pide es la 46 la caja que me pide es la 87634 87634 PO P022440 P022440 ahi lo pueden ver el siguiente paso es escanear el LPM cada paleta cada paleta cada paleta tiene un LPM aquí esta el LPM a veces se lo dejan ahi a veces se lo quitan ahi esta ahora vamos a escanear la localización KR 23.6 KR 23.6 ahi arriba le damos enter 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 y ya me manda a depositarla a la STB 06 esa es eh la localización del piso eso vamos a ir a dejarla alla y cuando lleguemos alla le grabamos otro poquito eso es la localicion donde vamos a depositarla vamos a darle y le escupo bueno pues ya llegamos a la localización esta es la STB 06 STB 06 escaneamos y ya te manda al siguiente piqueo ok es muy importante que el label que te saco la la paleta el es muy importante el label que te saco el printer se lo pongas a la caja aquí se lo ponemos a la caja y ya estamos listos si pues sabes Richard bueno pues aquí me manda a otra localización que viene siendo la FR243 aquí vamos a ver si me explico mejor damos enter y te manda ahora es replenish así arriba dice replenish cuando tu entras ARDI te manda como a picar orden o a hacer replenish que viene siendo llenando las localizaciones vacías ahorita vamos a bajar esta paleta y les enseño el siguiente procedimiento vamos a la FR243 vamos para allá bueno como pueden ver es FR243 llegamos a la FR243 ahí arriba está la FR243 solo puedo puedo hacer todo el procedimiento de aquí te pide ID que viene siendo el 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 escaneamos oh vamos a ver escaneamos y luego te manda a depositar la que viene siendo la G F16 1 vamos a bajarla y la vamos a ir a depositar ok bueno dice que la vamos a depositar a la GF16 1 bueno pues acabamos de llegar a la GF16 1 el 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 siguiente proceso es darle enter para que te mande la localización y escaneamos y ya estamos listos para la otra localización para la otra localización que viene siendo SF316 le damos enter y también es replenish ok vamos a traer la otra paleta y creo que ahí vamos a terminar el video bueno pues acabamos de llegar a la SF31 como le estaba diciendo voy a agarrarla del nivel 6 que me piden 44 cajas miren dice 44 cajas y ya me di cuenta porque no está un full palet ahí arriba eso lo que vamos a hacer es bajar la paleta y llevarla a donde nos mande el sistema recuerden que solamente le estoy le estoy enseñando como explicar órdenes ahora si quieren que yo le enseñe como manejarlos al B yo les también le hago otro video aunque ya tengo muchos videos pero si quieren que yo le siga haciendo videos se los voy a seguir haciendo así que vamos a bajar la paleta y vamos a escanearla a ver donde nos manda y así sucesivamente se hace replenish y piqueos así que vamos a darle y let's go bueno pues ya bajamos la paleta recuerden que es muy importante escanear el LPM que viene siendo ese lo escaneamos ok escaneamos y después enter y después y después te manda la localización que vamos a ponerlo en la MF 0 1 1 ok su replenish solamente escaneas el LPM y automáticamente te manda a depositarla a la siguiente localización que viene siendo el nivel 1 vamos a depositarla a la MF 0 1 1 y vamos para allá ok MF 0 1 1 y llegamos a la MF 0 1 1 ok que viene siendo esta vamos a depositarla para depositarla tenemos que escanear ahí escaneamos y automáticamente ya te manda para la otra localización le voy a grabar la última pero primero voy a ir por mi café y después seguimos con el video así que vamos a darle y let's go te saca del sistema cuando tu vas a un lado y fui como unos 5 minutos te saca el sistema pero ya volvimos ahora vamos al número 9 que es DirectWare número 9 número 9 y ahí vamos a otra oh nos dio la misma location miren QR16 vamos para allá damos enter y es una orden de 11 cajas vamos a ver si esas 11 cajas están ahí vamos a darle y let's go bueno pues ya llegamos a la localización que es QR16 QR 1 2 3 4 5 6 pero ahí arriba no veo nada pero está en el piso miren alguien la picó y la vino a dejar en el piso queremos 11 cartones vamos a ver si están los 11 son 5 6 7 8 9 10 11 están exactamente los 11 que necesitamos le dejaron el LPM porque usualmente este se lo quitan mira ahí está el LPM escaneamos pero antes que nada es bueno verificar si el producto machea con lo que dice el sistema el sistema dice 72 500 72 500 en la caja el POS 19 12 42 19 12 42 este último uno no cuenta escaneamos el LPM aquí si es necesario cuando haces overpeak es necesario escanear la localización de donde lo está sacando que viene siendo la 10 6 QR16 está ahí arriba escaneamos tenemos 11 cajas que ya verificamos le damos enter 11 cajas enter y ya te manda a depositar la que viene siendo S2 STB06 ok es muy importante que el label que te saca el printer printer que te saca el printer no se porque eso el label que te saca el printer se lo pongas a las cajas y también no queda mal arreglar la que otra es un poco se pone el label con la poleta lo vamos a poner aquí también es muy importante que esto que el cliente vaya ahí hay, a romperlo quitamos el plástico y ahora si vamos a depositarla a la localización que nos está mandando el sistema así que vamos a darle y les colesco vendría siendo 2STV06 ok vamos para allá y les colesco ok, venimos y la depositamos STV06 que viene estando aquí escaneamos y ya te manda a la siguiente localización ok, así que vamos a darle y les colesco bueno mi gente pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete, coméntame y nos vemos hasta el próximo video bye